¡Qué obole, pinches confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita del personaje de Runway que la verdad sigue estando muy muy bueno, a mi me encanta y la verdad yo siento que no hay mucha gente quejándose sobre el personaje pero pues bueno, no sé, igual y de alguna manera, no sé, algo me dice, algo presiento señores de que la van a terminar nerfeando y no tanto su habilidad sino lo que es el daño del arma, literal chicos, pero bueno, ya posteriormente estaré subiendo un videito de cómo poder contrarrestar precisamente a lo que es este personaje sin embargo, pues bueno, la verdad es de que el personaje está súper buenardo, a mi me sigue gustando muchísimo y pues bueno, en algún determinado momento siento que sí le van a meter así como que un pequeño nerfeo además de que, pues bueno, sinceramente también, pues yo sé, siento que de alguna manera van a tratar de mejorar o nerfear no sé lo que es en cuestión de la habilidad de lo de las Claymore porque, pues bueno, en una partida me topé con un Trench y precisamente con Runway y la verdad es de que se la pasaban campeando en una sola zona, señores, se la pasaban campeando en una sola zona en la cual, pues bueno, te topabas Claymore tras Claymore o sea, literalmente creo que es de las partidas más cerdas que he jugado pero bueno, esta no es la ocasión, en esta ocasión les traigo una partidita precisamente jugando con este personaje que la verdad a mí en lo personal siento que está súper buenísimo sí que está un poco roto, sin embargo, no es que no se pueda eliminar pero bueno, lo dejo con la partidita chicos, ya saben, opiniones y comentarios aquí abajo cuídense mucho, pasenla chido besito en su nalguita derecha nos vemos en un nuevo videíto yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team no, qué buena partida con la escopeta confí con el chavit y nos vemos allí Mira, ven como quiero Quiero girar hacia atrás Si no puedo Divide, divide, divide This is what I do I'm good I brought presents I need help Enemy spotted Lethal out I'm back Utility out I'm down I'm down I'm good I'm good Oh my Let's go Enemy spotted Enemy spotted Enemy spotted Enemy spotted I like it Is it Russian? Lethal out Ay, y se atravesó la pinche Ronin. Y se atravesó la Ronin con mi mamá, güey. Si no se hubiera atravesado la Ronin, si la mato, güey. Y se atravesó la Ronin con mi mamá. Y se atravesó la Ronin con mi mamá. Ay, la granada ahí, güey. Nada malo, güey. Es que de verdad, con Finistal parece que juego con el mando, güey, me empieza a dar lag, güey. En serio. De verdad, con Finistal parece que empiezo a jugar con el mando, güey. Me empieza a dar lag bien cabrón, güey. No, 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 no. No, 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 no. Ez justo, eh, ha eh, ha hamная luna. No, 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 na, no, 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 na, no, guey, kanadé. It's just a barely back phone. ¿Lo acabas de dañar tus pat傷? ¿Qué? Deployando, niple. ¿Para? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!